Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes buenas tardes. Hoy es miércoles diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno. Una vez más les saluda a través de este espacio Francisco Torres Tapia. Esto es directo al punto, una emisión que hacemos a través de la plataforma en Facebook de Radio Darío. Aparte de los eventos políticos que son noticia en nuestro país y no pueden ser ignorados, hay otros dos temas de gran relevancia y que son parte de esa demanda de la población del día a día. Hablemos primero de la falta de agua potable en León. Una situación o crisis, como usted te quiera llamarle, que no ha sido atendida y que no hay respuesta de parte de las autoridades de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal. Los medios de comunicación se han convertido en la voz de la gente para que se escuchen sus demandas. El problema de agua potable es que o llega en la noche o llega en la madrugada. Hay personas que por la noche en distintos recipientes recogen agua para lavar alimentos, preparar sus alimentos, tomar agua, lavar sus trastes u otras actividades. Hay otras personas que el agua le llega hasta en la madrugada, de dos de la mañana hasta las cuatro de la mañana. Es decir que mientras usted duerme, hay personas que están recogiendo agua para hacer las actividades que ya mencioné. Exponemos este tema porque la autoridad a quien compete en Acal debe decir cuál es el problema. Hay falta de mantenimiento en los sistemas de distribución de agua potable. La cantidad de pozos no son lo suficientes para dar abasto a la población del municipio de León. Aunque esta problemática se presenta en otros departamentos del país. Cual sea el problema, la autoridad en Acal debe exponerla a la población y saber además cuáles son las gestiones que se están realizando para dar respuesta a esta problemática. En otro tema, el alza de los combustibles. La reciente semana fue la número 18 en que los combustibles en nuestro país han presentado un alza. La gasolina super en León casi ronda los 40 córdobas el litro. Y entonces usted se encuentra al cadete de un taxi en León y te expone que si antes ponía 450 córdobas de combustible en el tanque, ahora tiene que poner 550 córdobas o hasta 600. La misma cantidad debe de entregar al dueño de la unidad de taxis. Por tanto, y el que es más afectado es el cadete, porque merma su ganancia. Y aducen que la respuesta a este problema no es subir la tarifa, porque también le afectas el bolsillo al ciudadano, al usuario de taxi. Sin embargo, no hay ninguna respuesta estatal, únicamente denuncias de la ciudadanía a través de distintos entes para que se demande una respuesta a esta problemática. ¿Por qué Nicaragua tiene el combustible más caro de Centroamérica? ¿Qué lo hace así? Estas y otras preguntas vamos a abordarlas con el abogado Juan Carlos López de la Oficina de la Defensoría del Consumidor de Managua. Es nuestro invitado hoy en Directo al Punto. Por eso, Juan Carlos, buenas tardes. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por invitarme en el segmento de Radio Darío. Mucho gusto. Nos hablemos sobre el alta de los precios de los combustibles que por semana, número 18, Nicaragua registra. Lo primero sería aclarar, porque hay muchos señalamientos. Bien, parte de esto tiene que ver el gobierno, pero la gente de pronto desconoce cómo se origina, cómo se establece el precio para cada combustible. En Nicaragua prácticamente pasa lo siguiente. En Nicaragua cuando entran los combustibles, o sea, se compra combustible, se hacen obviamente un modelo de operación semanal. A veces hay semanas rezagadas, depende de la cantidad de abastecimiento. Obviamente existen modelos de contrato que tienen la gasolinera que compran por adelantado el precio del combustible. Y obviamente los porcentajes o el promedio que se paga directamente en este sentido al oferente. Recordemos cuando entran a Nicaragua los combustibles, tenés cuatro tipos de impuestos. Porque recordemos que realmente Nicaragua no es un país posicionador de precios, un país de compra. Y lo que hace es trabajar con los indicadores internacionales. Te preguntaremos que esos indicadores internacionales no necesariamente reflejan el costo final de los precios aquí localmente. ¿Y todo este procedimiento que vos me estás explicando se aplica a nivel de Centroamérica? Porque ¿cómo entender también la diferencia entre los precios del combustible en otros países de Centroamérica y Nicaragua? No, no en todos los países tienen los mismos impuestos. Hay países que tienen solo dos impuestos. Hay países que tienen solamente una carga tributaria para el tema de la distribución. Eso varía en dependencia de la legislatura, más allá del comportamiento económico de cada país en Centroamérica. A lo que quiero completar es que luego de la tasa impositiva o tributaria, lo que se le aplica después es algo que nosotros hemos planteado, ha sido un eje de denuncia en la última semana, de hecho la semana pasada justamente, es que lo que pasa luego es que la gasolinera, las empresas, cualquiera que pueda llamarle, las tres o cuatro gasolineras que hay aquí en Nicaragua, después de haber distribuido o que ponen el precio con la tasa tributaria que se le paga al Estado, y después se ha trasladado al consumidor final, hay indicadores de que entre la misma gasolinera establece un modelo de cartelización. Ellas mismas fijan los precios para el consumidor final. En lo que quiero aterrizar es que ellas se ponen de acuerdo, las empresas que compran los combustibles para distribuirlo y para que el precio al consumidor final esté estandarizado al margen de utilidad que ellos quisieran tener. Entonces, y el consumidor realmente no tiene otra opción, porque si no va a las tres o cuatro gasolineras, ¿quién se pusieron de acuerdo a dónde van a ir? Es cierto, los precios internacionales a nivel latinoamericano, Estados Unidos como tal, han representado un aumento del precio del costo del barril de petróleo, casi han de los 67 dólares el barril, que hace semanas estuvo a 58, 60, y obviamente ha venido aumentando de manera creciente, va a ir a la redundancia. Entonces, claro está que eso va a repercutir en las economías localmente. Sin embargo, más allá de los aumentos que hay a nivel internacional, en Nicaragua los costos aún así son mayores. Y la única relación que existe en aras de eso es que la gasolinera fija los precios. Nosotros consideramos que hay una colisión del mercado. Las cuatro empresas que compran combustible en Nicaragua fíjanos precios de manera discrecional y, como decimos, de manera aleatoria. Entre ellos mismos se ponen de acuerdo para que el consumidor, donde va a echar combustible, va para el mismo precio. O sea, quiere decir que todas van a tener el mismo margen de utilidad con respecto a la venta de los precios de los combustibles. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, siempre he planteado que, mira, el derecho del consumidor es como un derecho, obviamente es individual, es un derecho propio, y el usuario tiene dos maneras de defenderse, autodefenderse o poder reclamar sus derechos. Entre la primera opción que yo pudiera plantear al usuario es buscar medidas de ahorro. Difícil o no, puede ser como lo más fácil que puedo decir, pero es la única alternativa. Mientras no hay una postura macro, o sea, en conjunto, realmente no es posible, porque para hacer acciones conjuntas tiene que haber organización, tiene que haber involucramiento ciudadano, tiene que haber concientización. El ciudadano debe de estar, nosotros consideramos decidido a lograr determinados tipos de apuestas o cambios. A lo que quiero plantearte es, nosotros hicimos un ejercicio que de hecho fue emulado o fue como muchas organizaciones, inclusive Sociedad Civil, otros partidos que están obviamente trabajando en aras de los temas políticos y movimientos políticos utilizaron nuestra campaña que nosotros promovimos, que era no echar combustible este domingo que acaba de pasar, que fue el 14 de marzo. El objetivo de esto, y nos parece adecuado, pues que se utilice la campaña de nosotros para que otros lo promovieran, porque al final lo que se necesita aquí, más allá de la visión que se tiene en los temas, realmente lo único que nos interesa o nos interesa a nosotros es que realmente la gente lo vea como un tema importante, más allá de que no promueva. Pues a lo que quiero llegar es que lo que hicimos, nosotros tratamos de hacer un primer punto donde los consumidores puedan opinar, donde el tema le despierte. Otra gente dice que echó combustible o nosotros hicimos un pequeño sondeo realmente. Obvio, es domingo y aparentemente se ve aseminar en estaciones de Rallona. Puede ser que en otros lugares el impacto pudo haber sido menor. En fin, lo que sí se necesita es que haya una coerción organizada donde el usuario pueda tomar un punto de partida. Pues esto solamente fue un día, esto se puede multiplicar por varios días, pero se tiene que llevar a una conciencia muy colectiva y acciones colectivas donde el consumidor o el usuario deje de ser tan pasivo y tan crítico simple y sencillamente a pasar a acciones. Y eso involucra a los ciudadanos, a los partidos, a los movimientos, sandinistas, a los sandinistas, a donde sea. Quiero ir a eso. Disculpame por interrumpirte. Estamos, ya sabemos, lo que implica una alta, semana a semana, pero de pronto, a largo plazo, ¿cuáles serían las consecuencias económicas para el país en el que vamos? Bueno, económicamente, hablando técnicamente, en materia económica, nuestra economía es realmente como le conocen, una economía elástica. O sea, normalmente, cuando hay una subida de precios, muy difícilmente esa disminución en un futuro va a ser una realidad. O sea, cuando los precios normalmente aumentan localmente, los combustibles tienen una variación porque los combustibles tienen una conjetura a nivel internacional. A lo que quiero aterrizar es que los precios en un momento van a detenerse de aumento a nivel internacional. Posiblemente 20 centavos de Córdoba, los Córdobos van a disminuir en su momento. Pero eso puede, otra vez, en determinada ocasión, puede aumentar porque somos codependientes del indicador macroeconómico, por un lado. Entonces, lo que eso hace es que cree una inestabilidad al bolsillo del nicaragüense. Y cuando vos planteas que hay... Mira, el taxista, por la razón sencilla, es que el taxista pudiera, o el sector transporte que tiene un determinado subsidio, al menos aquí localmente en Managua, el taxista pudiera tener la posibilidad, sí, solo sí, de poder manejarle una mejor política al gobierno. Pero no lo hace porque realmente, como los sindicatos aquí, todos representan a una postura meramente política. y entonces tienen ya miedo a que Irtragma no les quite su licencia de operación, al menos localmente, en los departamentos, las municipalidades, tienen un punto de coerción colectiva. Entonces, realmente por eso los sectores taxistas, aunque vean de que eso les afecta, ellos saben de que hay una directriz política de no hacer ningún tipo de bulla. Entonces, ese es el temor que se tiene. Por eso es que no hay una tendencia a poder confrontar desde un punto de vista colectivo, al menos en ese sector de taxa. Eso pasa que igual que los sindicatos aquí en Nicaragua, los sindicatos realmente están más afiliados desde un punto de vista político partidario y no necesariamente al tema de la defensa, los derechos laborales, etcétera. Entonces, realmente eso es lo que daña al país, pues las posturas políticas partidarias de cualquier segmento, o sea, de uno o de otro, versus realmente el tema objetivo, pues, que sucede. Nosotros, por eso te planteaba de que es difícil poder organizar, de poder plantear, somos tal vez creadores de opiniones, hacemos un esfuerzo en hacer denuncias, en proponer al menos un día no echar combustible, puede ser que eso se promueva con mayor ahínco, es un inicio de buscar cómo hacer algo, pero entendamos que mientras el país tenga este nivel de polarización y de confrontación política, estos temas obviamente, pues, son uy, uy, uy para cualquiera, pues, el gobierno, no creas que este tema no le pone mucha lupa, pues, porque realmente es un tema de interés de ellos en el sentido que no quiere que la gente tenga una postura más crítica, pues, por un lado, pero te estoy honesto, esto es un derecho universal, ya sea que las organizaciones sean sandinistas, liberales, conservadoras, ciudadanos, por lo que sea, la ciudadanía tiene derecho a expresarse, pues. Bien, Juan Carlos López de la Defensoría del Consumidor, gracias por habernos acompañado, sí me gustaría preguntarte, porque Mirelo, asiste en las redes sociales sobre esta iniciativa de no poner combustible este reciente domingo 14 de marzo, este tipo de iniciativa la van a seguir promoviendo. Sí, nosotros creemos que sí, obviamente, el problema es que llamar, por ejemplo, paro de consumo o ese tipo de paro que realmente fue un modelo casi de un paro de consumo, a veces es muy difícil medirlo por el tema de que no tienes los números consigo mismo, ¿me entiendes? Suele ser subjetivo, pero lo que crea esto es una conciencia ciudadana donde eso es como que el que te dice no botes basura porque al menos haces que desde vos puedas no botar basura y no esté sucio un cauce, al menos un tema de concientización para que la gente entienda que hay un problema que en algún momento se debe resolver o aportar, más allá del tema del resultado, lo que interesa es la percepción del ciudadano, ah, el que no eche combustible o el que, por ejemplo, no compre producto de determinada marca, etcétera, por así decirlo, realmente es como un incentivo a plantear que vos como consumidor sin necesidad de exponerte, sin necesidad de ir a tirar piedra o que te malmaten en la calle o que vayas preso o que te tilden de algún tipo de epíteto político, etcétera, realmente tenés una posibilidad de ejercer poquito a poco cambio. Insisto, hermano, en Nicaragua es muy difícil porque la gente es muy efervescente, todo le ve un birrete político, y entonces te crea un poco de confusión, pero creo que en algún momento el ciudadano nicaragüense debe de cambiar esa modalidad de pensar y esa forma, pues porque al final de todo lo que interesa en Nicaragua es, y te digo claramente, más allá de un tema de opinión política es lo que podemos tener posiciones diferentes, creo, en la vida, es que lo que importa es que mis hijos, tus hijos, nuestros padres, los conciudadanos vivamos mejor, ¿me entiendes? económicamente, que haya posibilidades de compra, que los hijos puedan ir a una mejor escuela, que la economía al menos tenga un poco de estabilidad, sabemos que no vas a encontrarlo de una forma inmediata, pero el objetivo es mejorar constantemente y que el consumidor sea menos avasallado, pues, pero si me preguntas y para culminar es que si, si yo pensaré de que esto se va a componer o va a mejorar, yo lo digo, muy difícilmente vamos a tener mejor economía en lo que resta del año y peor para que se avecina una contienda electoral, por así decirlo y te aseguro que eso va a golpear más aún el tema de la perspectiva del inversionista, de quien era para seguir invirtiendo en Nicaragua, lamentablemente una realidad que hemos vivido y la historia nos ha dado eso, pero bueno, ánimo, pues los consumidores deben de autodefender, siempre lo he planteado al usuario, deben de informarse de cualquier plataforma que puedan y ver de qué manera pueden incidir, pues, porque creemos que lo que nosotros hacemos, honestamente, es simplemente un grano de arena, dos granitos de arena para poder debatir un tema, la verdad nosotros como funcionario consumidor u otras organizaciones todavía no tenemos la capacidad aún de hacer un trabajo pero, mira, bien organizado porque es muy difícil, no digo que es imposible, pero eso demanda más tiempo, demanda mayor ahínco y de una u otra manera de inversión de recursos humanos y a veces un poco de recursos económicos, pues, de la perspectiva que buscara verlo. Bueno, gracias Juan Carlos nuevamente por haber más obrigado a este programa. Gracias, muy amable. Hoy vamos más allá de la noticia con entrevistas que analizan nuestra coyuntura porque la democracia se construye con el libre pensamiento con un periodismo que promueve cambios porque juntos vamos directo al punto todos los miércoles a las 5 de la tarde por Radio Darío.